Nosotros debemos hacer algo divertido este fin de semana. Sí, debemos. ¿Qué quieres hacer? No sé. Yo quiero por un momento. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo sé. Nosotros iremos al camping. Camping es una buena idea. Yo espero que nosotros divertamos. Nosotros necesitamos preparar ida de camping. Sí, consegues unas mochillas. Ok. ¿Qué necesitamos? Un oculares, una linterna, repelente de insectos, saco de dormir y bate de béisbol por seguridad. Yo propongo que nosotros trajijamos una tienda de acampar. Sí, yo olvidé sobre el tienda de acampar. No olvidas los antibióticos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Miss Claus is my best friend in the world. Miss Claus is my best friend in the sea. Miss Claus loves Kaelin more than Kyle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? No sé, tengo a la chiesa. ¡Qué asco! Yo insisto que tú vayas al médico. ¡Sí! ¡Inváme, por favor! Ejercicio es muy importante. Tú podrás muchas actividades en el gimnasio. Nuestro gimnasio es el lugar perfecto hacer ejercicio y para ganar fuerza. En el gimnasio yo hago bicicleta que es fácil y muy saludable. Levanta pesas para estar en forma, que es muy bien por sus brazos. En el gimnasio nosotros ofrecemos frutas frescas, platanos y no amientos mal. Yo veo alergias todo el tiempo. Bien, ayúdame por favor. Yo recomiendo que tú tomes una escena. Yo también exijo que tú te caes en cama. Sí, me recu... Estoy aburrido. A mí también. Nosotros no podemos ir de camping porque en formarte. Yo sé, nosotros vamos a ir a club. Que te acusar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Ok. I had to choose the good bananas. These are the good bananas in the Pratt household. The other ones were brown. I don't know why, but maybe we'll make some banana bread. I don't know. Actually, I kind of like them brown. So, ok. Oh, sky. Can't you hear my heartbeats? Holy sky. No. I can't let you go. I want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my skull. Yo. Oh, dang it. No. No olvidas los antibióticos. Gracias. What? She's recording. I'm testing it. What? I'm testing it. What? 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 What is the hell right? What is yeah? Gracias por ver el video